Todos sabemos quién fue el hombre que está en este retrato, es Wolfgang Amadeus Mozart. Sin embargo, ¿me podrías responder quién es esta mujer que está en este retrato? Exactamente, esa es la pregunta que les responderé. Esta mujer es María Ana Mozart, hermana del famosísimo Mozart, y al igual que su hermano, era una prodigio musical. Sin embargo, desafortunadamente, por solamente ser mujer, no se la dejó tener una carrera musical. Sin embargo, la única persona que la seguía apoyando en esto era su hermano Wolfgang. Tuvo una vida bastante aburrida desafortunadamente, sin embargo, pudo dar clases de música al final de su vida. Nacida en 1651 y muerta en 1829, María Ana Mozart es muy poco recordada en la historia. Casi nadie la recuerda por su talento musical, y solamente es recordada por ser la hermana de Mozart. Algunas personas ni siquiera saben quién fue. Tuvo una vida bastante triste, y si quieren que haga una biografía de ella más adelante en el canal, déjenmelo en los comentarios. Síganme para más videos así.